Cuando estás bien te alejas de mí, te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame, pues dame de eso que te amé Oye baby no seas mala, no me dejes con las ganas Si escuchas en la calle y que ya no me quieres, ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy un mar de pieza, con mi cuerpo negociar Como tú me tientas cuando tú te mueves, es un movimiento sexy siempre me entetiene Sabe manipularme bien con tu cadera, no sé por qué me tienes en lista de espera Te dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo, que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación no soy yo la que mando, no pares por la tosa mala propaganda Papá que te digo, no te comes el oído, no vaya a enderezar lo que no se torció Y como no consigo atrás de ti, muriendo por ti, dime que es por mi bebé Pregúntale a quien tú quieras, mira te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención, yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe, un día digo que no hay otro que sí Yo soy un mar de pieza, con mi cuerpo negociar Si nos nosungo ves,�acente les regalas Puro chantaje, puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh Nadie, eh, 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 eh All right, all right, baby Shekira Aluma Pretty boy You're my baby lupa Yeah Molonga You feel me? Pretty boy